Ya que tienes tu primer ingrediente listo, el espacio, ahora es momento de agregarle el segundo, el cuerpo en movimiento. Esta es una oportunidad donde tú participas activamente y empiezas a explorar desde tus sentidos. Por ejemplo, voy a utilizar el sentido del tacto, sintiendo las texturas, las formas, la arquitectura, cuál es la sensación de los objetos que están en el espacio y jugar un poco con estos elementos que ya están en el espacio. Y desde tu cuerpo en acción, ir encontrando esos movimientos repetibles. Estos movimientos que te hacen habitar este espacio desde tu cuerpo en acción. Y es posible que haya otros factores externos, externos a tu espacio, que involucren o tienen otra sensación. Por ejemplo, ahorita estoy escuchando cómo mi vecino está cortando su pasto y eso me da la sensación de ir un poco más rápido con la danza. La idea que estoy pensando es en hacer acciones distintas, que pueda yo ir repitiendo, que pueda yo ir de alguna manera recordando. Sigo habitando el espacio, pero ahora con un cuerpo en acción, en movimiento. Qué textura me da o qué calidad me da mi cuerpo cuando exploro con distintas direcciones. Ya que tienes esta sensación del espacio y que has conectado con tus sentidos en cuerpo con movimiento, vamos a empezar a generar una secuencia de movimiento. Te vamos a ir invitando a que vayas observando cómo puedes utilizar de la repetición para ir generando tus movimientos. Por ejemplo, yo empecé deslizando mi brazo izquierdo y mi brazo derecho en la maca. Podemos repetir ese movimiento paulatino. Tú puedes decidir la velocidad. Eso puede ser como un primer inicio para que tú generes tu frase de movimiento. De ahí podemos ir como deslizando, a lo mejor yendo al piso, ¿no? Cargando el espacio de la maca, deslizando hacia arriba y volviendo a tu lugar de inicio. Entonces, vamos a repetir esos cinco movimientos y generar una secuencia fija. Entonces, tú puedes elegir la velocidad y voy a repetir esta secuencia en diferentes lugares del espacio. O puedes elegir otras posiciones repitiendo similar esos movimientos. Vamos a continuar con otros ingredientes que le pueden añadir mucho más sabor a tu secuencia de movimiento una vez que la hayas repetido, que te sientas cómoda, que te sientas cómodo y que puedas explorar distintas partes de este espacio que acabas de elegir en la siguiente sección. Gobierno de México